mi gente hello hello por aquí la sobrina por allá toda greñada estamos preparando el panorama porque vamos a hacer una parrillada familiar y miren esas dos elementicas como esta sol esto es el final estamos en el techo de la casa está un poco nublado pero no pasa nada por ahí estamos preparando la lonita para que no tape el sol y vamos a enseñar todo le voy a enseñar la carnita que está sazonada y todo ya ustedes saben hablamos en un ratito siempre me halla con esta cosita puesta y dios mío estamos aprendiendo la situación aquí estamos poniendo unas papitas ya mamá mamá mía prendiendo la papita y aquí tenemos la carne y todo y todo ahora van a venir la familia de uno si dios quiere y ya ustedes saben le seguimos contando el progreso aquí se va a costar y se va a comer mucho estamos en eso mi gente estamos en eso de listo de listo de listo de listo de listo de listo el mariano y dios esto va para youtube hay 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 resolviendo comentar la vista y todo bielis diola 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 ay que linda allí aquellas dos ya comimos ah 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 que lo que lo que lo que ha dicho que lo que mañana que ah 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 Pablito, dígale adiós a sus fans. Ariely, dile hola a la gente de YouTube. Habla, ven, ven acá, ven. Habla con la gente de YouTube, ¿qué te hiciste hoy? ¿Qué te hiciste hoy? A veces me siento bebé. ¿Qué, mamá? ¡Ay, hombre, ya se hizo daño a gente de YouTube. Que me doyé el pie. ¿Qué fue lo que te hiciste hoy en el pie? ¿Te guayaste el pie? Ay, hombre, ¿y cómo? Y Yolanda no era. Parece que no podía, se sentía mal. Y todo así. ¡Ariely, qué pasó! ¡Miren los sudados que nos están tranquilos! parte de la familia los otros también por ahí andan cuando la compra ya comimos mi gente pero ya quedan los regueros que vamos a recoger ahora a favorito mi gente